Por orden del Ministerio del Interior ecuatoriano, la mañana de este día miércoles 19 de junio en la Brigada de Infantería Nº 13 Pichincha de la ciudad de Machachi, se realizó el inicio de capacitaciones sobre el tema de amenazas de guerra química y sustancias tóxicas. Una ceremonia del Plan Piloto de la Asociación de Prohibición de Armas Químicas, la OPAC, en la cual contamos con alumnos de todo el país. Está personal de las Unidades Especiales de Fuerzas Armadas, de la Unidad de Contraterroristas, de la Unidad de Explosivistas, así como también de Policía Nacional, del Grupo de Intervención y Rescate, del GOE, de Gestión de Riesgos y también es muy importante la presencia de las Unidades de Materiales Peligrosos de los Cuerpos de Bomberos de Quito, de Guayaquil, de Manta y de Ibarra, que en esta ocasión son parte de esta capacitación. Bueno, cuéntanos cuál es el objetivo de realizar estas capacitaciones. Bueno, en primer lugar, usted como conoce toda capacitación es entrenar, preparar para estar listos ante cualquier posible tipo de accidentes o incidentes que se pueden presentar con armas de destrucción masiva, en este caso con armas químicas. Esto quiere decir que grupos no estatales o grupos terroristas puedan acceder a materia prima para elaborar atentados con explosivos caseros que puedan afectar a la comunidad en forma general. Este es un curso que ya viene empezado desde el 4 de abril del presente año. Estamos en la fase aplicativa en la cual se lo va a realizar en una área de instrucción de la Escuela de Infantería del Ejército Ecuatoriano. Les reconocen que la línea de emergencia del Ecuador es del ECU-911. Hay un protocolo nacional de primera respuesta en la cual se articula todas las instituciones ante una emergencia de esta índole. Así que cuenten con sus fuerzas de seguridad, cuenten con sus fuerzas armadas, con su Policía Nacional, que estamos siempre listos para actuar en beneficio de la seguridad del pueblo. Personeros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito también se hacen partícipes de esta capacitación para enfrentar y saber qué hacer si en un caso se llegara a presentar este tipo de amenazas de ataques químicos. El Cuerpo de Bomberos de Quito ha estado muy interesado y en contacto junto a las fuerzas armadas para fortalecer las capacidades del personal en las ramas de NBQR, sustancias tóxicas industriales para el bienestar de la comunidad. Gracias a Dios dentro del país las organizaciones terroristas no se han visto fortalecidas en las habilidades de armas químicas, pero el gobierno del Ecuador siempre ha estado partícipe en fortalecer las capacidades en los conocimientos teóricos y prácticos para poder enfrentar incidentes con armas químicas. En realidad el Cuerpo de Bomberos de Quito tiene su grupo de materiales peligrosos, está constituido desde hace 20 años. Este grupo de hombres y mujeres ha estado fortaleciendo conocimientos prácticos y teóricos dentro del país y fuera del mismo.